Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ania Avilés, el canal de los recorridos y bueno ya saben que aquí vamos a las tiendas más populares de nuestro país y en esta ocasión estamos en Bodega Herrera, ya saben que aquí en Bodega Herrera encontramos siempre muy buenos precios y empezamos con esto, miren, quería venir porque por ahí me di cuenta que están en Bodega Herrera un montón de artículos de organización en precios bajos y vean, aquí entramos, están estas canastitas en 10 pesitos, están súper bien, estas canastitas me encantan que tengan obviamente las agarraderitas para colgarlas, ya sea para poner los lápiz de las niñas, los colores, organizar esas áreas y vean, también están estos cestitos que también les sirven bastante bien para poner material didáctico o a nosotras en casa pues para el jabón, las esponjas y todo lo que, las pinzas, todo eso que utilizamos en casa para trabajar y miren, aquí están estos también, estos ganchos organizadores, estos no tenían el precio chicas pero creo que estaban en 20 o en 30 pesos, no estoy segura, pero chequen la marca y chequen la misma marca que vimos en Walmart y vean, aquí está el carrete también, el carrusel de, para colgar, ropita y miren, a 10 pesos están también estas, estas la verdad es que me encantan porque son bastante, pues ahora sí que útiles, las puedes necesitar para cualquier cosa pero de las que yo me traje fueron de estas, estas no me las traje pero me traje las más largas, ahorita se las muestro, estas estaban creo que en 20, en 20, 30, 50 y 49 y creo que 60 pesos chicas, estas las compré yo y me costaron 50 pesos, o sea 49 pesos pero bueno, estas y me encantaron son las mismas que hay en Walmart por 99 o 100 pesos, así que hay que checar muy bien eso chicas, aquí están más a mejor buen precio, ahí me acerco para que veas las medidas, esta charolita también me la traje, ya necesitaba esta charolita chicas porque de repente hago cositas así como gelatinas o cositas que tengo que meter así de los mismos recipientes al refri y no tengo una charolita para ponerlas y ya la encontré, esa también es otra que me gustó bastante, lástima que no traen tapa, las de Walmart sí traen tapa, estas cajas organizadoras, estas me encantan para poner verdura verde, ahí como la lechuga, la espinaca, toda esa verdurita que desinfectas antes de meter al refri, esta me encanta para ponerla, ahí dice que es como más que nada para pues tu cuarto, para que pongas tu shampoo, tus cremas, pero a mí la verdad es que me gustan más para el refrigerador y yo las voy a utilizar para el refrigerador y la verdad se me hace a muy buen precio como les comento, están bastante bien y miren aquí hay más canastitas por si andas buscando, estas nada más le cuelgas dos hilitos y la cuelgas ahí en el tendedero para poner las pinzas cuando estés tendiendo ropita, igual también estas miren, estas también son súper útiles, estas me gustan porque te las puedes llevar de viaje y las pones en la regadera y ahí pones tu jabón, tu estropajo, también están estas, mira, esas también están súper padres para que le hagas un organizador a tu pequeña para que ponga las ligas del cabello, el cepillo, incluso la secadora, está súper bien, me encantan esas canastitas, había en esos colores que te estoy mostrando y miren esta también me gusta porque es como flexible, están súper súper bien la verdad los organizadores aquí en Bodega Urrera y la verdad es que los precios sí están muy accesibles, muy muy bien aquí está esta otra canastita, esas también son súper útiles vean, 25 pesos estos atomizadores chicas vamos a ver qué va a pasar con los precios de prichos porque yo por aquí frecuento una tiendita que es todo de un precio y ya aumentaron el precio, el día de ayer me di cuenta que aumentaron el precio entonces pues obviamente son cositas chinas y ya saben que pues prichos pues trae cositas chinas entonces hay que ser preparadas porque lo más seguro es que le suban el precio a prichos chicas así que hay que, si tienes ganas de hacer una compra pues yo te sugiero que la vayas haciendo porque es muy probable, no estoy segura chicas pero es muy probable por la cuestión que estamos viendo ahorita de la alza de precios y todo esto es muy seguro que en prichos también le suban el pesito que siempre le han subido entonces pues hay que aprovechar si queremos algo miren también estos organizadores yo ya me llevé uno hace varios años y todavía lo tengo chicas en súper buenas condiciones está, me ha sido muy útil ahí guardo todas las cositas que compro durante mis recorridos las que uso, las que no estoy usando ahí las voy poniendo ya que necesito algo voy a ese cajoncito y saco algo de lo que compré y lo uso, vean también aquí en Bodega Herrera están trayendo ese tipo de decoración está súper padre esta la ve, bueno solamente yo la veía en Walmart pero aquí encontré esos cuadros y vi algunas cajas siento que van a sacar miren está en 109 el cuadro siento que van a sacar un poco más de esa decoración ese es el precio del bote, el bote negro que les mostré y vean aquí están las cobijitas no recuerdo el precio de las cobijas pero los ganchos aquí están mira por si andan necesitando ganchos aquí te muestro estos son bastantes estos me gustan, salen buenos ya hemos llevado chicas están muy resistentes y miren chicas, ahí llevo un montón de champusitos Head & Shortest están de nuevo a 20 pesos aprovechen chicas recuerden que eso siempre lo suben hasta 28, 29 pesos han llegado así que aprovechen ahorita en su bodega Herrera miren ese está en 35 pesos este organizador también para sacapuntas borradores no sé chicas pero hay bastantes y vénganse por acá este pasillo me gusta porque hay cosas muy interesantes aquí es donde ponen casi de todo y lo que va a venir de temporada y miren aquí les muestro estas rosas me encantaron chicas son las rosas gigantes están bien bonitas por si ya estás pensando en decorar de primavera perdón bueno igual te puede servir para primavera pero para este 14 de febrero estas rosas son edición 14 de febrero aquí en Bodegurrera la verdad tienen una calidad muy buena están muy padres lastimosamente no tenían el precio chicas lo siento porque están como que poniendo mercancía todavía miren están buenas de calidad está en color rosita también está bien bonita no 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 la verdad es que esas rosas cada ya las han traído a veces alcanzo y a veces no alcanzo pero la verdad es que están muy bonitas chicas miren están bien padres pero no tenían el precio y lo que sí tenía el precio son estos muñecos miren también ya están trayendo muchos peluches estos grandes ese grande ahorita se los muestro miren que bonitos hay un montón y son de esta textura bien suave no sé es una textura extraña que hace que que te sientas cómoda que te relaje me gustan y también son edición 14 de febrero aquí en en bodeguita horrera miren que bonitos que padres a mí nunca me han regalado un peluche chicas en 14 de febrero nunca me lo han regalado y la verdad es que ahorita les voy a decir miren también llegaron los bombones creo que estas estaban a 20 pesos no estoy segura porque como les comento apenas andan acomodando esta mercancía muy probablemente en el siguiente video ya les muestre ahora sí todo organizado y con precios miren las tazas estas están en 59 creo vean están muy bonitas las tazas definitivamente miren aquí están otros muñequitos miren este qué bonito está miren está bien lindo este unicornio también está este pandita miren qué bonito el pandita tiene corazones vean este en 189 chicas estos los más medianitos están en 189 y en 69 estos pequeños vean hay un montón de estos pequeños peluches miren ese gatito chicas se ve como enojado pero miren está bonito el color pero tiene sus ojitos raros vean también están trayendo cositas de Disney aquí estos son artículos para cocina de 14 de febrero y miren están ahí entre las cajas les digo que hay mucha caja yo siento que van a sacar más mercancía de aquí a pasado mañana así que espero primeramente Dios poder hacerles ese otro videito para que vayan viendo qué hay estas bolsitas creo que estaban en 20 pesos ya vienen con su detallito adentro y miren ay qué bonitos están los peluches miren qué bonitos súper bonitos y aquí está el precio ahí hay de todos como que ya la gente bien empezó a moverlos hay medianos chicos y grandes y vean aquí están esas tazas que no son edición de 14 de febrero porque estas yo las llegué a ver hasta el navidad chicas pero pues igual te puede servir por lo de los mensajes que tienen ahí te pueden servir ay ay disculpen el movimiento chicas miren 2.85 están estos esto ya se los había mostrado nada más que estábamos del otro lado y miren me vine porque vi este unicornio vean qué curioso y aquí está este otro que también se me hizo muy bonito grande está grande no está tan pequeño está de buen tamaño está bonito y vean y vean chicas este es el que a mí me gusta y siempre he querido uno de estos vean qué enorme está miren mi mano la abro toda en la huellita de sus patitas y miren qué gigante está ay chicas yo quiero dormir con este oso mira despiértate miren este oso está bien bonito chicas y se siente una textura también bien rica me encanta que las huellitas son rojas está muy bonito chicas y vean aquí encontramos más rebajas 20 pesos por este shampoo vean cuántos mililitros trae la verdad es que sí conviene hay de estos dos aquí encontré ya saben la promoción de Saba o de Cotex que siempre se las ando por ahí mostrando para que vean las promociones que trae en esta ocasión trae unas cobijitas calientitas miren unas mantitas no sé cuánto mida chicas por más que le leía la cajita mis ojitos pues no alcanzaron a ver o no lo encontré pero no decía cuánto mide aproximadamente esta cobijita pero trae cobijitas miren son tres diferentes si quieren ver la promoción anterior vayan a mi tiktok para que vean lo que trajo estuvo muy buena esa promoción y miren estos están a 25 tenía muchísimos años que no veía esta marca de banar a mí me gustaba el color verde chicas porque cuando me ponía el banar verde para el cabello al otro día me podía peinar súper bien y miren chicas ahí dice los remates este en aquel que está casi hasta el fondo de las cajas aquí ponen los remates y miren aquí está este 35.03 recuerden que el .03 ya tiene rebaja este ya estaba creo que ahí vieron el precio pero yo recuerdo haberlo visto en otra bodeguita en 59 y miren estos llegaron ya a su primer rebaja el .01 están ya a peso no sé que sean chicas son como para el celular y miren encontré este molde también con rebaja este platito también a 10 pesitos ya también con rebaja y miren aquí están estos en 25 ya tiene ratito esos y miren ya bajaron las latitas navideñas recuerdan estas están ya en 30 pesitos y van a bajar más miren los chocolates también navideños ya están a buen precio aquí ya el papel de regalo también este llega hasta 4 pesos chicas así que espérense un poquito más y vean las agendas llegaron las agendas a bodega horrera para las que necesiten la agenda yo compré la de prichos chicas la verdad es que me gusta está súper práctica y miren aquí está está bonita se ve de muy buena calidad y su precio es de 165 y miren chicas aquí está el isola en 25 pesos está en promoción para aquellas que lo necesiten lo tienen en la entrada en las cajas ya para salir y pues bueno chicas y chicos si te gustó ya sabes suscríbete comparte dale like y nos vemos en los comentarios hasta pronto gracias a todos por estar aquí espero que tengo instagram y tiktok y próximamente por favor no te pierdas este videito de shane te va a encantar nos vemos hasta pronto tiktok